... ...en la última semana hemos realizado un informe... ...sobre la ocupación de la vía pública en el centro histórico... ...hemos visto que prácticamente el 90% de las terrazas analizadas... ...superan la ocupación permitida... ...hemos analizado esta plaza del siglo y plaza del carbón... ...la plaza de las flores, la plaza del obispo... ...casaje chinita y plaza uncibái... ...algunas de ellas tienen plan de aprovechamiento... ...con lo cual es imposible saber el número de mesas... ...pero sí sabemos que los metros se exceden... ...hay cuestiones que son muy genéricas y muy preocupantes... ...y es que los pasos de personas que deben de una distancia... ...desde la fachada no se cumplen en casi ninguno de los casos... ...y preocupante también nos parece que en la plaza del obispo... ...principalmente no se está respetando el paso... ...de los vehículos de emergencia... ...la conclusión es que tenemos una ordenanza que no se cumple... ...y acabamos de aprobar otra ordenanza que todavía no entró en vigor... ...y que sabemos que no va a ser la solución... ...porque si no atendemos al cumplimiento de la ordenanza... ...de nada sirve que cambiemos las normas si se siguen incumpliendo... ...y se sigue teniendo esa ocupación excesiva del espacio público... ...que los propios comerciantes, asociaciones de comerciantes... ...el otro día el Consejo de Comercio del Ayuntamiento... ...denunciaron que era excesivo... ...y que pedían una moratoria al alcalde... ...para que no pudieran convertirse más locales comerciales... ...en locales de hostelería... ...bueno pues nosotros abogamos por que esa moratoria salga... ...porque además ayudaría a controlar el precio de los locales... ...que actualmente está desorbitado... ...precisamente por el espacio público que ocupan... ...con lo cual es un negocio redondo... ...que está inflando los precios... ...y perjudicando al comercio tradicional... ...que se está perdiendo prácticamente en el centro histórico.